Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la entrevista con el doctor Jorge Hernández? Nuestro doctor Jorge Hernández Jr., cirujano podiatra, director de médico del doctor George, está listo y preparado con nosotros. ¿Ya está listo? Vamos con él. ¡Hola! ¿Dónde anda, doctor? ¿Usted diario anda de viaje? ¡Qué barbaridad! ¡Adelante, lo vemos! ¿Cómo estás, mi querida y bella Ceci? Andamos acá en las ricas tierras de Tapalpa. ¿Cómo ves? ¿Qué con la familia a pasar Navidad? Bueno, felicidades, doctor. Muchísimas gracias, Ceci. Fíjate que no, se me hace que está haciendo más frío en Guadalajara. Cuando me vine, teníamos frío en Guadalajara aquí y acá. Algo curioso con el clima, pero muy agradable y muy rico todo por acá. Muy bien, doctor. Pues vámonos con el tema. ¿Qué nos tiene el día de hoy para nuestro público? Hoy tenemos algo que es, le llamamos un dedo en mazo. Y eso es algo muy común en todas las bellas damas que utilizan un calzado muy ajustado. Y bueno, cuando empiezo a explicarles esto, les platico que el pie lo vamos a analizar de modo de que tres articulaciones van a intervenir en esto. Cuando, aún voy a utilizar mi mano, cuando el medio pie o la parte del centro conecta con los dedos, tenemos el primer doblecito. Cuando tenemos ya en los dedos hay un segundo doblez y en la puntita hay un tercer doblez. Hay muchas personas que incluso en la mano, sin que hagan esto que yo, pueden doblar el dedito en esta posición. Incluso yo tenía una tía que lo hacía y me correteaba, me asustaba porque decía que ya era de otro planeta y doblaba este dedito sin necesidad de detenerlo. Y esto, cuando ocurre en el pie, pues este doblez en esta parte de aquí nos va a generar la forma de un mazo. Y este doblecito y esta parte de aquí va a rozar con el calzado y nos va a generar un callito, nos va a generar que se vea feo, nos va a generar que genere dolor. Y aparte, en la punta, en la yema del dedo del pie, va a generar mucha presión y una callosidad terrible. Ese dedito en mazo, bueno, es ocasionado principalmente por el calzado. Este no es tanto un factor hereditario, ahí lo podemos usar. Bueno, y tenemos, por ejemplo, cuando es en mazo también tenemos el dedo en martillo, que es cuando se dobla en la siguiente articulación y la articulación de la puntita está hacia el frente. Y esto definitivamente nos va a originar, pues demasiada molestia para nuestro paciente y demasiadas callosidades. Y esas bolitas, mira, ahí podemos ver las bolitas en el segundo, en la articulación de en medio, que es lo que vendría siendo un dedo en martillo. Pero si esa bolita la trasladamos a la articulación de la puntita, la siguiente, es lo que conoceríamos como dedo en mazo. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, aquí ya no es tanto de acudir con un podólogo, puesto que aquí hay una deformidad del dedo y es el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección, para poder enderezar lo que viene siendo nuestro dedito. Si el paciente no es candidato a cirugía, va a decir, oh, entonces me voy a tener que aguantar así. No, hay algunos tratamientos alternativos, mira, ahí lo podemos ver, algunos tratamientos alternativos que funcionan de protección, más que nada para darle una calidad de vida a nuestro paciente y darle un confort. Definitivamente no es nada estético. Curiosamente el 90% de nuestra consulta por este problema no es tanto la molestia o el que esté rígido, sino porque no les gusta cómo se ve. Es que aunque me duela no importa, me aguanto, pero no me gusta cómo se ve. Quiero que se vea más bonito, se ve una bolita o tengo unos dedos como de cacahuate. Entonces, ya se le explica a nuestro paciente que el objetivo quirúrgico no es tanto que se vea bonito, sino corregir la dirección del dedo para que no le vaya a generar un problema mayor a futuro. Una ventaja, bueno, es que va a quedar bonito, ¿no? Entonces, en el pie podemos tener el dedo en mazo, podemos tener el dedo en martillo y lo que comúnmente conocemos como dedos en garra, que ese es otro tema que más adelante pudiéramos platicar de él, ¿no? Entonces, ahora que vamos a utilizar calzado cerrado en este tiempo de frío, no hay que utilizarlo muy apretado, mira, ahí podemos ver esa imagen está perfecta, no hay que usar un calzado muy ajustado, no hay que utilizar un calzado muy puntiagudo, hay que dejar que los dedos estén libres, hay que dejar que los dedos estén cómodos para evitar este tipo de problemas a futuro. Y si no, si ya lo tiene, pues con mucho gusto va a acudir con nosotros y le vamos a enderezar esos deditos. Y ese fue nuestro tema del día de hoy. Excelente, excelente tema, doctor. Me da mucho gusto que nos platique respecto a este tema porque pueden acudir con el doctor George. Ahora bien, aunque estemos de vacaciones y la gente ande para arriba y para abajo, hay que atenderse sus piecitos. ¿Qué tenemos? ¿Qué promoción nos va a lanzar? Para esta Navidad, Ceci, cualquier consulta de cualquier patología es un regalo que yo les obsequio a nuestra gente de Arriba Corazones. Solamente tiene que marcar el día de hoy y decir, quiero agendar una cita con el doctor George Jr., lo vi en Arriba Corazones. No importa el padecimiento, solamente que diga que nos vio en Arriba Corazones y su consulta va a ser de cortesía. ¡Bravo! Muy bien, doctor. Muchas gracias. Felices fiestas. Cuídense mucho. Saludos a la familia. Igualmente, de tu parte, por acá anda el jefe, el doctor George Sr. Por acá le mando tus saludos. Nos perdimos la posada, pero el próximo año por ahí vamos a estar. Ándale pues, doctor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Cuídense. Saludos. Felicidades. Bye. Bravo.